El silbatazo y vamos a las acciones. Sí señor, ya observamos el resumen. Estas fueron las primeras jugadas de Juan Carlos Plata. La asistencia que intentaba Sergio Augusto Guevara. Y el pin tratando de definir de cabeza. Esta es la anotación. Luego hubo Rolando Castillo dando inicio a los segundos 45 minutos. Aquellos mismos que empezaron con 15 minutos casi de retraso. Pero esta, una de las anotaciones de Juan Carlos Elpin Plata. Que recién acaba de terminar su recorrido sobre la pista de Tartán. Y ya viene hacia este escenario que ha sido montado. Ya van dos muchachos que se logran colar. Los agarró la seguridad y los llevan para afuera. En este momento Juan Carlos Plata ya viene hacia el escenario. En donde primero Gerardo Villa. Gerardo Villa le va a dar la despedida. Y luego la gente de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Esta, la anotación de Juan Carlos Plata. La recepción de pierna izquierda. Y luego el puntillazo. Ronnie Álvarez era en ese momento todavía el guardameta. Que estaba con las estrellas de plata. Ahí la definición de Juan Carlos. Y luego veremos la definición de Sebastián. No, no fue Sebastián Mini. Fue Cristian Raúl Chaparro. Esta, la otra que tuvo el pin. Juan Carlos Plata que hoy tuvo más de una oportunidad. La mayoría de ellas de pierna derecha para el pin. Para buscar las anotaciones. Y despedirse de esa manera de estas casi 17 mil personas. Y este Jorge, un golazo realmente. El de JJ Castillo. Dejando a 12 jugadores en el camino. JJ. Y definiendo de buena forma para en ese momento marcar el 3 por 0. Ahí la salida del guardameta. Oswald Gramajo quien había ingresado como sustitución. Y el descuento para el equipo de las estrellas de plata. Ahí el momento en el cual se da la asistencia. Trataba el guardameta de quedarse con el balón. No se puede y se daba el descuento. Tres goles por uno se ponía el marcador. Una más de las llegadas que tuvo Juan Carlos Plata en el partido. Que fueron varias. En esa el centro. En esta el paral. Que no dejaba que la gente siguiera celebrando las anotaciones de Juan Carlos. Que tuvo varias en el partido. Al final fue únicamente un gol para él. Aquí el centro y el cabezazo. Esta una de las que incluso la gente en el Nacional Mateo Flores. Estaba gritándolas como las anotaciones que se dieron en el partido. El centro y la anotación. Una más de las jugadas. Ya esto pasado el minuto 85. Juan Carlos con la primera anotación. Ahí el momento en el cual el hijo del pin recibe el balón. La asistencia. Buscando ahí con Darwin Oliva. Este que regresa el balón. Y Juan Carlos con el número 15. Que había ingresado como sustitución. Marcaba el gol. El cuarto gol del compromiso. Cuatro goles por uno. Se ponía en ese momento el marcador. Aquí otra de las jugadas que se dio en el partido. Aquí de hermano a hermano. Juan de Marco. El más pequeñito. Ahí haciendo la asistencia. Y Juan Carlos con la definición. Para la anotación. El segundo gol de él en cuenta personal. Y faltaría uno más en el partido. Sería para Juan de Marco. Que sentenciaría la victoria para el equipo municipal. Aquí el momento precisamente en el cual se da la anotación de Juan de Marco. Y con eso se daba el cierre. Se culminaba como se había esperado. De parte de la afición del propio pin. El ver a sus hijos dentro de la cancha. Aquí la asistencia de Juan Carlos. Y Juan de Marco. Que no perdona ante la salida de Hugo Arita. Que había ingresado como sustitución. Y así celebraba la anotación. El último gol del partido. La victoria para el equipo municipal. Lo del marcador. Realmente es de menos. Lo que se vivió. El sentimiento. La emoción de parte de la gente. Es lo más importante.